¡Suscríbete al canal! El día de hoy en nuestro segmento al natural queremos hablarles sobre los beneficios que aporta la canela. La canela es una planta de árbol de hojas perenne conocido como canelo. Este puede llegar a medir de 10 a 15 metros de altura. Su corteza interna es aprovechado como una especie aromática muy conocida por sus propiedades culinarias y medicinales. Posee vitaminas A, C y minerales como calcio, hierro, magnesio, potasio, zinc y fósforo. Actualmente se consume canela para aromatizar diversos platos culinarios, preparar té, infusiones y dulces exóticos. También posee propiedades medicinales ya que se caracteriza por ser antiinflamatoria, antioxidante, antimicrobiana, antifúngica y anticancerígena. Su consumo regular mejora la circulación, estimula la salivación y los jugos gástricos. Se utiliza para los síntomas del resfriado común, contrarresta los dolores menstruales, combate la pesadez. Además posee propiedades antitrombóticas y antiescleróticas. Es momento de ver qué término nos trae nuestro diccionario de salud. Colesterol, sustancia serosa que se encuentra en la sangre y que el cuerpo necesita para formar células sanas. Tener altos niveles de colesterol puede aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Para su prevención se recomienda llevar una dieta saludable, hacer ejercicio y si es necesario, tomar medicamentos para reducir los niveles. Hoy estaremos hablando sobre el lupus en nuestro espacio. Queremos darle un adelanto de lo que será la entrevista del día de hoy. El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro. Existen varios tipos de lupus entre ellos. Lupus eritematoso sistémico suele ser el más común. Puede llegar a ser leve o grave y afectar varias partes del cuerpo. Lupus discoide provoca una erupción en la piel que no desaparece. Cutáneo subagudo se manifiesta con ampollas después de estar expuesto al sol. Inducido por medicamentos, por lo general, desaparece cuando se deja de tomar el tratamiento. Y lupus neonatal no suele ser común, pero afecta a los recién nacidos causado por ciertos anticuerpos de la madre. Vamos a conocer más sobre síntomas y también diagnóstico del lupus. El lupus puede tener muchos síntomas que difieren de una persona a otra. Algunos de los más comunes son dolor o inflamación en las articulaciones y los músculos, fiebre sin causa conocida, erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara en forma de mariposa, dolor en el pecho al respirar en forma profunda, pérdida de cabello, dedos de las manos o pies pálidos o de color púrpura, sensibilidad al sol o alrededor de los ojos, úlceras en la boca, glándulas inflamadas y cansancio extremo. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer. A estos se le llama brotes. Estos pueden ser leves o severos y nuevos síntomas pueden aparecer en cualquier momento. Especialistas indican que no existe una prueba específica para el lupus, ya que a menudo se confunde con otras enfermedades. Pueden pasar meses o años hasta que un médico lo diagnostique. Su médico puede usar muchas herramientas para hacer un diagnóstico como historia clínica, examen completo, análisis de sangre, biopsia de piel y biopsia de riñón. Nos corresponde realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El doctor Julio Duque, médico reumatólogo, nos estará acompañando para hablar sobre el lupus. A ustedes los invitamos como siempre en las redes sociales a que nos acompañen. Por arroba salud guión bajo gb y por arroba danilojotasalas volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!